Para todos los primados del estado, con mucho respeto La gente a por lo que estás, me dijeron que estás bien Que lloras para mí, que preguntas por mí Que te dicen que me fui muy temprano a probar Que me vayas a jugar, que tú te pones bien Y un mar sin papel, que me rompe la pared Mi corres esta prisión, donde un mar llega al sol Solo tu boca ilumina con su luz la habitación Yo a los besos de espinas que presentan mi olor Por estar loco de vos, la mano y jume la vida Sé que lo que hice está mal, mi cabrera normal Es un tipo que perdones el dolor de tu papá Pero si alguna otra vez me falta el norte de comer Júrame la vida Júrame la vida Mi mujer de soledad, mi mujer de soledad Mi mujer de soledad, mi mujer de lo que te voy a pagar Con tu papá, mi mujer de soledad, mi mujer de soledad por tu piel, en tu fuerza y tu sartén, aguante la mujer, hijo de mí, oh perdón, no volvés a mi cena a pagar por lo que hice mal, y si alguna otra vez me falta el nombre, juro que lo vuelvo a hacer, la mujer es más grande, también quiero agradecer, por esa bella mujer, que lo puso en mi camino, tu papá con ángeles, que la noche se bebe, y lucha sola por tu piel, que tu fuerza y tu sartén, aguante la mujer, impresionante.